El mimoso reta a José Toros para ver quién es el cantante y quién es el payaso. Encontramos este videito en YouTube, en el canal El Indio Bruto. Espero que te guste, Yope, porque vamos a reaccionar. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Es una bella joven! Esto está empezando, Bruto. ¿Qué dice? ¡Chin! Este sí canta. Y la cara de José Toros, ¿eh? Ah, sabes que el mimoso sí hizo otro pedo, güey. El pitufo diabólico se nos disfrazó de mesero. El pitufo diabólico. No va. Para poderse colar a una comida donde había pura verdadera figura. Encontré este video vagando en YouTube y me llamó la atención. Y dije, tengo que videoreaccionar a este video. Porque me agradó la cuestión de cómo fue con el video y su voz de él. Está bueno, la verdad está muy interesante. De regional mexicano. Y ahí mismo procedió. A ver quién se encontró. A ver el producto de gallina. Tratando de conseguir su ya famosos duetos. Vamos a grabarla en el mismo hotel. ¿Eh? Deliberación, ¿eh? La vamos a ver. No más de que me digan. Yo estoy ahí. Si ganas un parque. No, no. Luego, pues sí. Si quieres me hinco y me telacromo. No mames. Se pasa el oso. Y después de un rato. Y como mal los tenía a la madre de que andaba grave y grave todo. Pues que se levanta el famoso mimo. Sus interacciones con la voz se escuchan chido la verdad. Y que lo reta a echarse un palomazo. Ahí abajo se escucha el palomazo. Vamos a callar bocas y ver quiénes eran hombres y quiénes eran payasos. Quiénes son los hombres y quiénes son los payasos. Vamos a ver. Buenas noches, tardes noches. Aquí vamos. Va, mismo se se va a aventar una rulita. Y aquí con Toño y Freddy. A ver, ¿cómo se escucha? Échale, échale. Yo no malo. No, pero ellos son los buenos. Los buenos. Hay algo bonito. A ver, ¿qué tal que todo se escucha? Ya vimos en la intro que sí se escucha macizo, ¿eh? Vamos a ver ahorita qué canta José Torres. Ahora sí que yo no malo pueden ver aquí. Yo no mal los voy a ver. No quiere cantar. Sí. Ay, ay, ay. Sin dirección. En ese momento sintió los. Se sintió el verdadero terror. Esto. Ah, caray. Esto sí canta. La cara de este co. José Torres. No sé dónde me anda estoy. Era, qué chulada de voces. Escúchala. Dice, las caras de la chepa. De la chepa, güey. Dicen que era muy pequeño. Saquen, saquen. Bótalo un six. Ahora sí se escucha la voz del mismo sonido. Que en la cárcel se murió. Mi madre una bella joven. Que muriera al nacer yo. Que poco olviden al mundo desgraciados como yo. La voz que le pusieron. No creo que eso le haya dicho. Pero aquí le pusieron otra voz. A ver, Jotito. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué va a cantar? Piojos. Eso sí ya lo pusieron. Se mamaron, se mamaron. Pues eso es todo, raza. Pues bueno amigos, ya reaccionamos aquí al canal de Indio Bruto. La neta, he estado checando que su canal de él es como de cosas que hace José Torres y las reescribe. Pero se ve que es buen contenido y pues tiene buenas vistas, la neta. 629 mil vistas. La verdad se me hizo curioso. Por eso fue que dije, vamos a reaccionar a este video. Y pues espero que les haya gustado este video. Que les haya agradado. Y si no, pues coméntenos ahí. No pasa nada igual. Chao.